Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Cineteca, a la sala dedicada al cine de lo real. Esta noche tenemos el privilegio de iniciar una colaboración muy importante para nosotros y es la colaboración, sabéis que cada miércoles, primero, segundo, tercer, cuarto miércoles de cada mes tenemos una colaboración con un medio diferente y hoy arrancamos la colaboración con Caimán Cuadernos de Cine, una revista que obviamente todos conocéis y que es un referente en la crítica cinematográfica. Para Cineteca, insisto, es un lujo y un privilegio contar con esa colaboración y tenemos para presentar el ciclo Los Imprescindibles de Caimán a su director, a Carlos Heredero. Gracias, Avel. Bueno, pues nada, buenas tardes o buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Como efectivamente, como ha dicho Ana, esa primera sesión de esta colaboración y nosotros desde la revista queremos mostrarnos sinceramente muy agradecidos a Cineteca por brindarnos esta oportunidad. Cuando nos plantearon la posibilidad de, bueno, de ayudarles, de colaborar en la programación y de poner un pequeño granito de arena por nuestra parte, pues lo aceptamos encantados y efectivamente el segundo, creo, el segundo miércoles de cada mes tendremos aquí una cita con Caimán Cuadernos de Cine y con Cineteca. Nosotros desde la revista vamos a intentar acompasar en la medida de lo posible la programación con los contenidos de la revista. Eso explica un poco que, a un atorno pasado en este caso, pero nos parecía muy importante, recuperáramos un trabajo en el que estaba implicado Jonas Bekas, al que le dedicábamos, pues, un dossier principal hace un par de números en la revista. Bueno, pues, dicho esto, lo que van a ver ustedes a continuación, algunos conocerán un poco la naturaleza del proyecto, es una parte, solo una parte, de un ambicioso y muy bonito proyecto que puso en marcha el CCCB, el Centro Cultural Contemporánea de Barcelona, en colaboración con otras instituciones, invitando a varios cineastas a escribirse cartas cinematográficas, cartas vídeo entre sí, a iniciar entre sí una correspondencia enviándose mutuamente una carta cinematográfica, realmente grabada en vídeo digital, la mayoría, a la cual responde el otro cineasta. Se crearon así varias parejas de cineastas, algunas de esas correspondencias se han, bueno, se han visto en museos, se vieron aquí en la Casa Encendida de Madrid, por supuesto en Barcelona, y una parte de esas correspondencias, una parte pequeñita, pero importante, es la que mantuvieron entre sí Jonas Bekas, cineasta norteamericano, bien conocido, figura de referencia de la vanguardia del cine independiente norteamericano, prácticamente el padre del cine independiente americano de alguna manera, en serio, metafórico y a lo mejor real, también, y José Luis Guerín, cineasta español, José Luis Guerín. Dos cineastas de generaciones muy distintas, de culturas muy distintas, con concepciones del cine probablemente también muy distintas, pero sin duda unidos en su mutua admiración, que ambos se profesan y que ambos reconocen y también unidos en su búsqueda común de utilizar el cine, de utilizar sus cámaras en busca de aprender algo, en busca de revelar algún sentido más o menos oculto, en busca de descubrirnos a todos los espectadores algo que nos haga crecer y aprender con ellos. Por tanto, lo que van a ver, esta correspondencia de José Luis Guerín y Jonas Bekas, es un intercambio histolar. Está compuesto, en este caso, por nueve cartas, cinco de José Luis Guerín y cuatro de Jonas Bekas. Por tanto, la correspondencia la inicia José Luis Guerín y la cierra José Luis Guerín, entre medias, y luego se van respondiendo. A la primera carta de José Luis Guerín contesta Jonas Bekas, a la siguiente, a esa carta de Jonas Bekas contesta José Luis Guerín y así sucesivamente. Lo explico un poco para quien no conozca la naturaleza del proyecto. También hay que decir que esas respuestas que un cineasta le hace al otro no son respuestas literales, estamos ante unas creaciones muy libres. Verán ustedes que los dos se las apañan para incluir en sus cartas alguna referencia a la carta anterior que han recibido, pero a partir de esa pequeña referencia, mayor o menor relieve en cada uno de los casos, después cada uno de ellos vuela por libre. Cada uno de ellos hace su película, vendiendo por película cada una de estas cartas. Por supuesto, como corresponde a dos cineastas tan distintos, generacionalmente, culturalmente, van a ver ustedes muy fácilmente la diferencia fundamental entre las cartas de José Luis Guerín y las cartas de Jonas Bekas. Como comenta Carlos Losilla en la revista, en Caimán, cuadernos de cine, en este último número, donde hemos sacado un texto a propósito de esta correspondencia, es muy fácil darse cuenta que Jonas Bekas es un hombre que sigue apegado profundamente a la vida, que no puede dejar de rodar, que utiliza la cámara para seguir firmando porque, como él mismo dice en una de las cartas, tiene necesidad imperiosa, vital, compulsiva, de seguir firmando, aunque no sabe, aunque muchas veces no sabe exactamente por qué. Y es un cineasta que se estambulle directamente en la vida, en la realidad, del entorno, en lo que hace, en aquellos sitios por los que pasa, en la gente con la que comparte su trabajo, en los sitios a los que viaja, lo que va encontrando con su cámara. Estamos ante un ejemplo muy claro en ambos casos, en el caso de las cartas de Jonas Bekas, en el caso de las cartas de José Luis Guerín, de, digamos, de vídeos diarios, una especie de diario, de confesión, de diario y de confesión íntima que un cineasta se hace a otro. La experiencia es ciertamente apasionante, porque ustedes se darán cuenta enseguida de esa diferencia. Señoras Bekas es el cineasta vital, que, a la edad de, no sé cuánto tiene ahora mismo, de, no preguntar, los 80 y muchos años, sigue firmando sin parar y sigue remitiéndose, sobre todo, a la vida. José Luis Guerín, cineasta español, europeo, hijo inequívoco de la modernidad cinematográfica europea, es un cineasta que necesita hablar a través del cine y refiriéndose al cine. Sin que eso signifique, en modo alguno, que José Luis Guerín no mire hacia la vida, no mire hacia lo que le está pasando. De hecho, lo que hace José Luis Guerín, se darán cuenta enseguida, es utilizar el cine para ayudarse a sí mismo a entender lo que le está pasando. Bueno, aquellas circunstancias de su vida por las que está atravesando, aquellas inquietudes y obsesiones y debilidades, también las reconocerán. Quienes hayan visto alguna película de José Luis Guerín reconocerán en alguna de sus cartas muchos de los temas y de las obsesiones de las últimas películas de José Luis Guerín, particularmente de The Guest. Una película, la película quiso, mientras iba recorriendo festival, después festival, iba grabando por ahí lo que se iba encontrando. Bien, en esta correspondencia que van a ver, yo ya me callo porque después de la proyección, todos aquellos que quieran quedarse, tendremos ocasión de comentarlo y tener un breve coloquio con todos ustedes, se van a dar cuenta enseguida de cómo, no solamente de cómo se responden, y a continuación, insisto, cómo fabulan y crean con absoluta libertad, y sobre todo se van a dar cuenta de cómo dos cineastas tan distintos son capaces de interesarse, a pesar de las apariencias, por cosas que nos afectan a todos, por cosas que nos rodean a todos, y por cosas que están en nuestra propia vida cotidiana, y muchas veces en nuestros propios pensamientos, a lo que muchas veces no nos atrevemos a decirlo en voz alta. Ellos se atreven a decir en voz alta y en público, y a decirse entre ellos, uno al otro, muchas cosas íntimas, como van a ver ustedes, y como por toda seguridad nos darán ocasión de reflexionar y de comentar luego a continuación. Muchísimas gracias por su presencia aquí, en un día particularmente meritorio, dado el partido de fútbol que hay en la televisión, es un inmenso placer encontrarse con ustedes, sobre todo para ver a José Luis Guerín y a Leonard Requesa. Que lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros, porque realmente son muy fáciles de ver, ya lo van a ver, son cartas muy breves, todas ellas muy jugosas, algunas muy divertidas incluso, y luego seguimos hablando. Muchas gracias a todos.